Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, rey go Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, rey go Worldwide, Willy Williams J Balvin, man A ha, ha, ha A ha A ha No, 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 no I, ye, ye Que seguimos mivett ¿Y quién esforo la teta